¡Vámonos de aquí! ¡Ahí está el gato brujo! Debo matarlo. Horrible. La vida me castiga una vez más. Ya casi... ¡Ah! Ahora son mi desayuno. ¡Qué pájaros más feos! Mejor me los como y así le hago un favor a su mamá que debió matarlos cuando puedo. Aléjate de mi comida. ¿Eh? ¡Deja de meterte en mis asuntos, gato brujo! ¿No te bastó con quitarme mi casa y mi ojo bueno? ¿Acaso quieres quitarme cualquier cosa? Por más fea, asquerosa y amorfa que sea. Ya, ya, hijitos. No lloren. La mejor mami del mundo ya está acá. ¿Qué hacen aquí? Tengo hambre. Muévete o te como a ti también. ¿Qué? ¡No te atrevas, gato brujo! Yo a mis hijitos los cuido ante todo porque soy una muy buena madre. ¿Eh? Oh, bueno. Si son gatos, quizás caen de pie. Ahí se ven. ¡Chau! Por favor, salva a mis hijitos. ¡Si les llega a pasar algo! Ojalá se mueran para que te calles. Por favor, si no se van a morir. ¿Ah? Está bien. ¡Hijitos! ¡Ya está todo bien! Conmigo están seguros como siempre. Loca. ¡Qué pérdida de tiempo! ¿Y qué día tan oscuro? No se puede tener todo en esta vida. Oh, desayuno. Ya. ¿Quién quiere comer de mi boca? ¿Eh? Un momento. Uno, dos... ¡Mierda! ¡Me falta uno! Si encuentro al mocoso, no lo puedo comer. ¿Qué? ¡Mi magia no funciona! ¡Hola, Nacio Marmota! Hoy vamos a revisar las preguntas que nos enviaron a nuestro fanpage y a Instagram. Junto a Matías. Y además vamos a ver fanart que nos enviaron en la semana. ¡Marmota!